La mamá moderna Hoy en día la mamá moderna desempeña diversos roles en tan solo 24 horas. Se convierte en una administradora sin base ni sueldo fijo, una chef que sirve a paladares agudos y exigentes. Además desempeña en su profesión por la que estudió años en la universidad y muchas de ellas buscan la manera de ejercitarse, como Ada Gallardo. Ella es madre, esposa, amiga, profesionista y cinta negra tercer dan en taekwondo. Bueno, el taekwondo me ha enseñado mucho desde mi infancia. Soy lo que soy gracias en parte al taekwondo. No es nada más un deporte, es una forma de vida. Y como mamá me ayuda con la disciplina, me ayuda a la formación de mis niños. El incurcarles un deporte y que lo hagan diario como una rutina, creo yo es una cosa muy importante en la vida de los niños. Ada es licenciada en Derecho y actualmente trabaja en un tribunal como oficial administrativo. Tiene una relación muy especial con su hija Natalia, de 8 años, y Diego, de 3. En este 2017 cumplirá 20 años de estar unida a su esposo Francisco. Ella nos cuenta lo maravilloso que es ser mamá y sus deseos de trabajar por ser una mejor persona todos los días. Desde que me acuerdo yo quería ser mamá, desde los 15 años yo tenía el nombre de mi hija porque deseaba una niña. Y bueno, yo quería tener muchos hijos, pero en el momento en que nace la primera me siento la mujer más feliz del mundo. Soy bendecida por tener a mi niña. Cuando nace Diego también soy súper feliz de tener ahora un varón. Me siento muy privilegiada, sumamente bendecida y siento que logré la meta más importante en mi vida, al ser mamá. Sin duda para Ada, al igual que muchas madres en México, el prepararse todos los días y apoyar a sus pequeños hasta la mínima tarea, se convierte en una prioridad. Pero para muchas no es un sacrificio, sino una bendición la oportunidad de disfrutar la vida con sus hijos. Yo quisiera tener un extensor de tiempo en el reloj y que se hiciera de muchísimas horas más para lograr ser plena en todos estos aspectos. No creo que soy la mejor mamá del mundo, no creo que soy la mejor esposa del mundo. Pero me esfuerzo, trato de ser una mamá buena, trato de hacer las cosas que creo que son correctas para mis hijos. Y no sé, siento que solo pensando en ellos, pensando que es lo mejor, es como lo logro. Viendo el lado positivo de las cosas. Siento que Dios ha depositado en mí una confianza muy grande y no quiero defraudarlo. Y siento que debo formar seres humanos aptos para ser adultos plenos, adultos felices. Y algún día también ellos aporten su granito de arena en la sociedad y que vivan para grado de Dios. ¡Gracias!